Bogotá en los próximos meses se va a empezar a cobrar por el parqueo en la vía pública. Ya el distrito ha presentado cómo va a ser todo este proceso y el decreto además con el cual se va a llevar a cabo ese cobro de parqueo en vía pública. Y para conocer un poco más de este tema tenemos en línea a un experto. Se trata de José Stalin Rojas. Él es director del Observatorio de Logística y Movilidad del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional. Señor Stalin, buenos días. Gracias por estar con nosotros en Señal de la Mañana. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué se sabe de este decreto, de esta reglamentación para empezar a cobrar por el parqueo en las vías públicas, señor Stalin? Bueno, hay que comentar dos aspectos. El parqueo en vía es una iniciativa que ha venido insistiendo la alcaldía, no solamente esas sino las anteriores, para que se aprobó. Afortunadamente se aprobó y es para, justamente, como ven en las imágenes, parquear en las bahías y en algunos sitios que eran permitidos. Un ejemplo de ellos es, por ejemplo, lo que sucede en la carrera 15, cerca al Centro Comercial del Lago, que hay unas muelas que llamamos poloquialmente, y ahí se van a colocar automóviles y en algunos otros espacios donde aparece un señor, a veces con el trapito rojo, para que cuidaran el carro o las bicicletas o las motos como tal. Esto tiene un carácter, si bien para agilizar la movilidad, y ese es el segundo aspecto, también es para contribuir a ese déficit financiero gigantesco que tenemos en el sistema de transporte público.